¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eri. Yo soy Carlos. Esto es Adictos a la Luluro. Hoy tenemos un video muy especial y les vamos a traer nuestro top de las mejores caguamas banqueteras. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, primero que nada quiero agradecer a Carlos que se dio el tiempo de echarse una vuelta por el canal. Bienvenido. Esperemos que sigas dinero de manera más recurrente. ¿Y dónde estamos el día de hoy amigo? Hoy nos encontramos en un bar muy emblemático de aquí de la ciudad de Villahermosa, donde se reúnen muchas personalidades y personajes, tanto poetas, políticos, de todo. Y de todas las edades también. Así es. Es el bar submarino, aquí vemos el característico mural hecho por artistas igual de Villahermosa, Tabasco. Y bien, la dinámica de este video es que vamos a presentar las mejores caguamas banqueteras que se pueden degustar en este increíble bar. Y pues la dinámica es básica, ¿no? Preseleccionamos nuestras cuatro caguamas favoritas y vamos a ir eligiendo las de la mejor a la peor. Vamos para allá. Bien, vamos a comenzar esta dinámica con la primera caguama. La dinámica será, vamos a estar pidiendo estas diferentes cervezas y probándolas y viendo cuál, pues cuál es que nos gustan más y haciendo un top ya jerarquizado, ¿no? Del cuatro al uno. Veremos si nuestras opiniones difieren mucho o pues son iguales y ya llegamos a una conclusión en conjunto, ¿no? Vamos a pedir la primera. Iniciamos con una clásica, ¿no? La corona mega familiar. Pues a darle, ¿no? Esta cerveza es... ¿Es tu favorita, no? Clásica. Sí, sí es posible todos los días, pero no se puede todos los días. No, no se debe tampoco, no hay que ser tan alcohólico. Pues el color está bonito, ¿no? Ese dorado, aunque un poco paquizo, ¿no? Dorado muy claro, paquizo, con destellos muy brillantes y con una buena carbonatación. Una corona de espuma muy bonita. Sí, burbuja pequeña. Y consistente, ¿no? No se degrada tan fácilmente. La verdad huele bien, no se detectan malos olores. Así es, y como a notas como a maíz, ¿no? Algo dulce. Bueno, pero algo dulce, ¿no? Y, pues, el lúpulo, el lúpulo... Practicalmente. Vamos a ver qué tal. Oye, está buena, ¿eh? O tal vez es el calor intenso que estás haciendo, ¿no? Aquí se amerita una buena cerveza. Y, pues, de entrada es refrescante, es algo seca, ¿no? Y, pues, no se siente nada el lúpulo, pero para calor y para estar echando la kawama en la banqueta, es excelente, ¿no? Definitivamente está muy banquetera, está muy fácil de beber, refrescante, y está muy bien. Vamos a ver la siguiente. Bien, vamos con la siguiente, estas pruebas extremas que hacemos aquí en el canal, ¿no? La siguiente va a ser una clásica Vicky, la favorita de muchos también. Esta es una Viena, a diferencia de la anterior, es una cerveza de matas. Exacto. Tiene características muy diferentes, de hecho, de entrada en el color, se nota. Es un color más, este, igual dorado, pero un poquito más turbio, opajizo, con destellos, pues, rojos, rojizos. Cobritos, exactamente. Cobrisos, amparados, exacto, exacto. Así es. Pues sí, se ve bien, aunque no tiene tanta carbonatación como la corona. Así es. Es bastante inferior. Muy poquito la parte de carbonatación y, pues, su corona de espuma es leve y, bueno, en tu caso sí se ve un poquito más, en la mía no, y se disipa un poco más rápido. En mi caso, en tu vaso, pues, se ve diferente. Se quedó un poquito más, pero sí, definitivamente en la actividad de carbonatación y en el giste, en la espuma es bastante inferior y el color es ambarino y se ve bien. Vamos a ver qué tal. Así es. Muy poco aromática. Exacto. Nada, nada de olor. Nada. Nada. Definitivamente huele muy poco. No huele, no huele a nada. Un poco como de nota metálica, como de estar ahí dentro de la botella por bastante tiempo, pero, pues, vamos a probarla y te de sacrificio, ¿no? Adelante. Muy, muy ligera. Demasiado ligera. Y algo insabora, ¿no? O sea, me sorprende esto. De hecho, así. Para mí, para mí es una cerveza, era una cerveza de sabores mucho más intensos, de sabores tostados, caramelosos, dulces. Ah, caramelados, así es. Y definitivamente no es... Está dejando algo que decía. Sí. Acuosa. Acuosa muy, muy, muy ligera. No se siente efervescente en la botella. Nada refrescante. O sea, no se siente la efervescencia. Igual el sabor es... Sabores metálicos, igual, ¿no? Como dice la chaviza, que dé. Sí, de hecho, tiene algunos sabores. Pegadora y listo. ¿No? Pues... ¿Cómo es? Como que sí bajó de mi ranking esa, eh. Así que... Tenías una expectativa diferente y... Definitiva. Es un poco decepcionante, pero... Vamos a verla. Vamos a ver la siguiente. A ver qué tal. Continuamos con nuestra tercera cerveza. Es igual de grupo modelo. La modelo especial. En su presentación, siete y diez. Sí, en este caso pudimos haber traído la mega también, pero... Pues en este momento están agotadas y esta es una presentación que... Básica y muy conocida. Ni una más, por favor. Si quieres, pues vamos a... Adelante, adelante. Gracias. Una vez. Sobre este en el color, creo que sí se lleva a las anteriores, por lo menos. Sí, de hecho, en el color, este... Es un poquito... Un dorado un poquito más oscuro... Ok, tiene menos carbonatación, definitivamente. Y de hecho, también no tiene mucha carbonatación. Igual una... Por una espuma... Bueno, con espuma micro, con algunas... Sí, la burbuja no es tan intensa, en el gister no es tan pronunciado, pero... Pues no se ve mal, sobre todo el color dorado es lo más bonito de estos cervezas. Así es. Vamos a ver qué tal huele. Huele como a pan, a cereales, una cosa así, ¿no? Parecido a eso. Sí, no está mal. Vamos a ver qué tal. Salud. 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 De entrada refrescante y tiene como un pequeño toque al lúpulo, bueno, amargo, o sea, se siente un poquito amargo, pero así muy, 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 muy sutil, pero pues vale la pena, ¿no? Esta cerveza guardando obviamente todas las proporciones, ¿no? Obviamente me recuerda mucho a las Geles Bávaras, ¿por qué? Porque es una cerveza con una presencia de malta interesante, o sea, repito, guardando las proporciones, ¿no? Es maldosita, dulcecilla y ese es el protagonismo total. Cumple con el estándar de ser una lager, ¿no? Definitivamente y es bastante, a mi gusto, esta es la que me gustó. Es muy buena, es muy buena. Bueno, ya habíamos grabado esta parte, pero creo que hubo por allá un problemilla con la cámara, y este, bien, vamos con la última cerveza que es la única de grupo Cuauhtémoc Moctezuma, en este caso es Indio, que es una Viena Lager a diferencia de la modelo y de la Corona. Una cerveza oscura que se hace con maltas tostadas y caramelo y un poquito de este tipo. Tiene esas características, ¿no? De que utilizan la malta tostada y le ponen como adjunto un poquito de caramelo para obtener este color y sabores, ¿no? Ok, sí, la podemos ver que es de un color bonito, es un color amarillo, con destellos cobrizos. Destellos cobrizos, este, no se aprecia la carbonatación y pues un quiste muy tenue, este, micro burbujas y no son muy permanentes, se disipan muy rápido. Hace rato estábamos percibiendo los aromas y definitivamente fue diferente, ¿no? Hace rato, honestamente, olía mal. En primera impresión, ¿no? Creo que ahorita huele nada más a... A cartón. A cartón. Bueno, nos llevamos una mala impresión hace rato de esta cerveza y creo que va a ser lo mismo ahora. Claro. Así que vamos a probarla, ¿no? Salud. No te da nada. Bueno, no, güey. A veces, mucha gente entiende el mundo de la cerveza como que, no, es que la cerveza no está tan buena o no, no tiene mucho chiste. Pero pues obviamente están acostumbrados a tomar este tipo de cervezas que honestamente dejan mucho que desear. Sin ofender a nadie, ni en ese caso, este tipo de cervezas les falta bastante, ¿no? O sea, ya comparando tú, por ejemplo, esta con una corona o con una modelo, hay una diferencia grande de sabores y de calidad. De calidad. Y es notable, o sea, eso es notable. Es, es, es como recomendación es tomarla muy fría, ¿no? Muy fría. Muy fría. No sientas nada. Para que te estuma la lengua. Para que te estuma el paladar y la tome es muy rico, ¿no? Pero, pero sí, o sea, realmente sí, como que le faltó un poquito más de temperatura, este, bajarle un poquito más la temperatura. Pero, eh. Se sienten los adjuntos, ¿no? Se sienten los adjuntos, ¿no? Se sienten los adjuntos, ¿no? Y esa, ese, o en nariz, ese olor muy característico que uno apartó un montado, ¿no? Exacto, como a Trapiche. Bien, eh, un poco decepcionado de esta cerveza, esperaba un poquito más, pero bueno, tal vez. Bien, llegamos al final de este top. Eh, bueno, ya nos echamos las cervezas que considerábamos las mejores kawaman, ¿no? Eh, cabe recalcar que en este top no pusimos cervezas que actualmente se venden mucho en México, pero no son originalmente mexicanas como son Keine, que no Estela. Claro. Cabe recalcar que, como decíamos hace rato, es muy importante que, eh, tomarlas comparadas, ¿no? Se juntan y ya la comparación es un ejercicio impresionante en el cual de verdad pueden notar las diferencias reales. O sea, lo pueden hacer en su casa, o sea, comprarse una y una y probar a ver qué tal, destaparlas, o sea, echarte un vasito y un vasito de la otra y para que vayas sabiendo a qué sabe y la diferencia de cada una, ¿no? Y pues ahí vas haciendo tu top, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad que sí, yo pensé que este top sí lo iba a llevar Victoria y ya les adelanto que no. Este, ok, vamos a dar nuestras opiniones. Voy a comenzar yo. En el número cuatro vamos a poner la Indio. Definitivamente creo que para mí es una cerveza mala, honestamente. Es una cerveza que no disfruté. Es una cerveza que se me hizo pesada. Es más, ahí tengo todavía en el vaso. No, no la recomiendo, no la recomendaría. La voy a quitar del top de Caguamas. Es que quise meter algo de Grupo Guautama Montezuma, pero definitivamente no. Y en el número cuatro nos va a quedar Indio. Indio. Y en el lugar número tres tenemos a Cerveza Victoria. La verdad esperaba un poquito más. Yo también. Esperamos un poquito más por ser un estilo Viena. Que son, o sea, es un estilo que no se ha, que no, pues ya se perdió la tradición, ¿no? De hacerla. Ahorita mayormente en el bloque que llamamos nosotros como cervezas industriales o Lager. Este, encontrarás pura Lager, ¿no? Y dentro de las cuales está la Viena, que la han dejado un poquito de lado. Y es una cerveza, bueno, el estilo es muy bueno. Pero en este caso de Cerveza Victoria, pues nos dejó un poquito que desear. Quedó mucho de ver esta mañana. Este, tanto en nariz, tanto en los sabores, en las notas. No dio, no dio el ancho, ¿no? Así que en el número tres, quedamos con Victoria. Y bien, en el número dos, tenemos la Caguama Corona. Honestamente, yo no soy fan de Corona. Detesto la media de Corona, honestamente. Es una cerveza que no me gusta. Me fastidia su sabor azorrillado. Clásico. Definitivamente, pero en Caguama, honestamente, me impresionó. Es una cerveza de un color dorado, pajizo, buena carbonatación. Un jiste respetable y sabores definitivamente limpios, refrescantes. Así es. Es levemente maltosa y creo que es una cerveza excelente para el calor. Una sorpresa para mí en el número dos, la Caguama Corona. Bueno, y la ganadora, la número uno. La mejor Caguama banquetera. La modelo 710. Sí. Y también, me imagino que es lo mismo que la versión Caguama Mega, ¿no? Quiero pensar. Habría que hacer un versus, ¿no? Versus. Para ver qué onda. Pero, bueno, les comentamos. Este top fue consensuado. Sabemos, este, estas. Las teníamos pensadas desde antes, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, esta cerveza 710. Realmente se las llevó de calle a todas. ¿Por qué? Porque, para empezar, te da esa nota que nosotros buscamos, que es el lúpulo. Sin el lúpulo no tenemos cerveza. Y es lo que buscamos en la cerveza, ¿no? Y también tiene un toque dulce de malta que, la verdad, a mí me parece muy agradable. Exacto. Y tiene un cuerpo más, un poquito menos ligero que las demás. Así es. Para mí pasa muy bien. Pero es muy refrescante, es amarga, o sea, guardando proporciones, es amarga, pero es muy buena. Mejores que todas las anteriores. Ya poniéndolas aquí sobre la mesa y probándolas todas juntas, resultó que sí. Casi, claro. Definitivamente. Y, pues, la gran ganadora. Así que, exactamente, en el número uno, la modelo especial. Y, bien, recuerden ustedes, déjenos en los comentarios cuáles son para ustedes las mejores caguamas banqueteras. Excelente. Salud. Saludo.